Hoy comparte el piso con nosotros y está en vivo Fernanda Gil Lozano previo a su programa La Madriguera. Hola Fernanda, buen día. Sí, acá estamos, acá estamos. ¿Cómo andás? Bien, mira, la verdad que bien, tratando de vivir tranquila en la República Argentina que no es fácil, ¿lo sabés? Sí, no, no, sí lo sé. Usted lo debe saber también. Todos lo sabemos. No es fácil, no es fácil. Tuviste un fin de semana, la verdad, a puro realismo se puede decir. Sí. Porque dijiste en un programa de televisión, el de Mauro Viale, algo del que pensabas, ¿no? Te preguntaban por los Juegos Olímpicos, te preguntaban en realidad por una realidad de la Argentina que vos dijiste, mira, yo no lo veo, yo veo otra realidad, veo otra Argentina. ¿Cuál es la realidad argentina hoy? Claro, yo lo que dije es esto, llego en un contexto de que tenemos tanta gente viviendo en la calle. Hablo de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No quiero hablar de zonas en donde realmente están a un límite entre la vida y la muerte. Todavía la ciudad de Buenos Aires tiene plata, pero tiene mucha gente viviendo en la calle. Tenemos cómo están cerrando los hospitales, les están quitando camas, les están quitando un montón de cosas porque todo es un gasto. Y en esa misma ciudad se inauguran unos Juegos Olímpicos para la juventud, que yo me parece párbaro los Juegos Olímpicos. No tengo nada ni contra el deporte ni contra la juventud. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿hay una agenda de prioridades? Esto es lo que me asusta. Yo digo, ¿es prioritario estos Juegos Olímpicos que jamás se jugaron en Buenos Aires y hasta ahora Buenos Aires siguió existiendo? Digo, todo esto es un costo altísimo. ¿Cómo puede ser que prioricemos estas cosas o, por ejemplo, que estemos hablando durante cuatro días sobre qué dice o no dice Carrió? Con todo el respeto que me merece Carrió, que me merece la alianza gobernante, lo que sea. Pero la verdad que va a venir el G20, el Fondo Monetario Internacional instaló sus oficinas arriba del Banco Central. Están mandando una serie de directivas que están manejando la economía del país, que es el déficit cero. Esto ya lo pasamos. Vamos a empobrecer más a nuestro pueblo. Yo digo, ¿estos no son los temas? O sea, me parece obsceno a veces estar hablando de realidades que van a ser para un grupo muy chiquito. Y muchos me decían, no, pero también la gente de todos los sectores sociales fue a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, que me dijeron que estuvo maravillosa y sobre la cual no voy a hacer ninguna crítica desde lo estético, desde lo artístico. Pero yo digo, al poco tiempo se apagó la flama olímpica que no se puede apagar porque no teníamos gas. Yo digo, a las 20 horas. A ver, esta es la Argentina que yo digo, todo bien, ¿no? Pero, o sea, era tan prioritario hacer los Juegos Olímpicos. No sé. Lo que pasa es que uno piensa, ¿no? Los Juegos Olímpicos fueron votados hace 5 años. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es como un proyecto en otra realidad, mediano y a largo plazo. Y bueno, tocaron ahora. Ahora, ¿es verdad esto que vos decís? ¿Hay más gente durmiendo a la calle en la Ciudad de Buenos Aires? Familias. Se ve una degradación de la sociedad en muchos aspectos y de hecho, por ejemplo, se ve situaciones complicadas en el comercio, donde, por ejemplo, hay locales que cierran. Yo vivo en Balvanera, vos sabés que soy de la Comuna 3, están muchos locales cerrando, lo que antes pagaban 12.000 pesos les están pidiendo 24.000, como si nada. Esta es la realidad y están cerrando todos. Entonces, es muy difícil a veces, cuando yo me levanto y veo de lo que estamos hablando, o para qué te preguntan, y digo, guau, ¿qué le decimos? Yo tengo una alumna en la universidad, esto nunca me pasó. Y hace 20 años que estoy en una cátedra, que les pregunté, bueno, un año difícil para la UBA, muchos paros, tratamos de salvar la cursada, se hicieron parciales domiciliarios, un montón de cosas como para poder sostener, y que nadie pierda, sobre todo los alumnos. Y una de las chicas me dijo, y mira, dice, yo el problema que tengo estoy reacomodando todo porque yo no puedo pagar la luz todo el tiempo. Yo estoy divorciada, tengo dos pibes, y bueno, hasta determinado momento del mes tengo luz, después no, la vuelvo a pagar y me la van a volver a cortar porque esto a mí no me pasaba. Ah, digamos, yo no escuchaba, y digamos que los alumnos de la UBA, dentro de todo, tenemos una población que pertenecía a un sector medio que no tenía esta problemática, que vos no podés estudiar porque no podés prender la luz de noche. Yo digo, esto pasa. Y ahora, ¿y por qué crees? Porque en definitiva cuando uno ve los números de la ciudad de Buenos Aires y ve también los números de las encuestas hacia el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tal vez es el impacto menor que ha sufrido en comparación con Macri, inclusive con Vidal, el impacto menor se da en la ciudad de Buenos Aires. Si vivimos esta realidad y Buenos Aires no escapa al contexto, y tal vez desde tu punto de vista el gobierno no está poniendo el eje en lo central, que es que la gente viva mejor, que haya más consumo, que la ciudad crezca de forma equitativa, ¿por qué se mantienen los números del jefe de gobierno? Mira, a mí lo que me parece es que de repente, si bien el blindaje mediático del PRO estuvo siempre, una cosa era, cuando vos, si yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son sus legisladores acá en la ciudad de Buenos Aires? No, no los conocen. La más peregrina idea. ¿Cómo estamos? ¿Hay mayoría y minoría? No saben. Que Macri manejó esta ciudad a decretazo, fue el jefe de gobierno que a decretazo, por ejemplo, manejó todo. Entonces, yo creo que estas cosas son las que le permiten, claro, Buenos Aires comparada con otras ciudades del interior, todavía puede parecer, ¿entendés?, como una París. Ahora, cuando yo he ido a Santiago, después de muchos años, a Santiago de Chile, y yo te puedo asegurar que todo lo que Santiago de Chile fue para adelante, nosotros fuimos para atrás, claramente. Cuando vos comparás a Buenos Aires con otras capitales latinoamericanas, vos lo que notás es que las otras capitales están evolucionando muchísimo y positivamente, mucho más que Buenos Aires. Buenos Aires fue para atrás en un montón de cosas. Entonces, a mí me parece que estos son los números o esto de que no hayan tenido el gas para la llama olímpica, que se haya apagado las 20 horas, ¿viste?, digamos. Me parece que estas son las cosas que a veces no aparecen, que la gente no se entera, y que lo nacional, y esta, ¿viste?, que tenemos como la Argentina, yo he estado tiempo viviendo en otros países, en otras, y todos dicen, no, pero es que es creativa, es chispeante. Y yo digo, claro, pero estamos todos infartados, hacemos terapia 30 horas por semana, o sea, bancar este país es un costo emocional, porque vivimos en la incertidumbre, no sabés, hoy por ahí tenés 500 mil dólares, te especifican todo y perdiste todo, y fueron los ahorros de tu vida como pasó. Es decir, ojo, yo en Canadá les decía, miren, no saben a mí lo bien que me vino un tiempito estar en un país donde... Oye, yo me dicen, pero acá no pasa nada, le digo, no, 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 pero es maravilloso, ¿eh?, a veces un tiempito en lugares donde no pasa nada... No, podés prever, ¿no?, porque es esto que recién hablábamos temprano a la mañana, las propias empresas no pueden hacer su estructura de costos con una inflación de 45% anual, o sea, no podés trasladarlo nunca... Es todo imaginario, ¿viste?, es toda una propuesta de entrar a hacer ciencia ficción. Entonces, yo digo, ojo, esto es lo que a mí me parece, y que bueno, cuando uno lo dice, después hay cierta parte de las personas que se enojan, que se ponen mal, pero incluso una periodista me decía, a vos lo que pasa es que no querés hablar de Lilita, le digo, mirá, yo hablo de Lilita, puedo hablar un montón de Lilita. Estuviste muy cercana a Lilita, o sea, la conocés también. Estuve cercana, tuve trato político, estuve en la mesa directiva de la coalición cívica, pero no me parece que es lo importante, lo central. Es un problema de Macri, aparte, Lilita, ya no es un problema. No, pero sí puede ser lo central, ojo, y esto tal vez lo charlamos y lo reflexionamos juntos, si querés, la eventualidad de Lilita 2019, o el apoyo de Lilita, tal vez, dentro de la coalición gobernante, a otro sector para suceder a Macri, y que Macri sí, o el PRO sí, siga en el poder, porque algunos dicen, lo que pasó con Lilita esta semana, es el preludio de terminar apoyando a Vidal. Mirá, puede ser cualquier cosa, a ver, puede ser cualquier cosa viniendo de Lilita. Lilita no tiene una estrategia, tiene reacción táctica. ¿Qué te quiero decir? Lilita no sabe dónde va. Yo lo que te puedo decir es que ella quisiera ser presidente, sí. Que la gente no la vota para ser presidente, también. A Lilita le va muy bien en las elecciones de medio término, la gente la ha ubicado como una fiscal, como una garante de la república, le cree, ¿sí? Que no es un lugar menor. A ver, yo creo que realmente es importante. Sí, es valorable. Yo creo que eso, me parece que es un valor. Ahora, ella le va muy bien en medio término. Ahora, cuando ella ha tenido que pelear un ejecutivo, yo creo que la vez que mejor le fue, fue cuando estuvo con Giustiniani, que llegó casi al 25%, pero ¿por qué? Porque la gente la vio más contenida. Yo creo que tener la vicepresidencia con Giustiniani, el Partido Socialista, una alianza con algunos radicales, alguna pata peronista, me parece que dio una, digamos, había una contención que la gente, después lógicamente, ella lo que tiene que, es un, como yo digo, no, no, ella si no articula tiene mucha tendencia a romper. Entonces, esto que está haciendo, aparte, ojo, ella, cuando dice yo lo requiero al presidente, pero es hijo de Franco Macri, como si Mauricio Macri no fuera un continuador de todo lo que ha hecho Franco Macri, entonces vos decís, a ver, ¿te estás preparando para irte? Es que ahí hay que hacer una reflexión en relación a lo que dijiste, porque vos recién dijiste, la gente la ubica como fiscal de la República, perfecto, eso es real y de hecho la acompaña con el voto. Ahora, cuando sos fiscal de la República, también no deberías ir, por más que estés en la coalición gobernante, en contra de los propios negocios que ha tenido el presidente, los nombramientos en los Panama Papers, los nombramientos en la propia campaña, la forma de financiarse, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, por más que se cerró, pero también hubo dudas. Es decir, cuando sos fiscal, sos fiscal para todo, no sos fiscal solamente para lo que te conviene. Bueno, yo creo que esta es la molestia de Lilita, en principio. Yo creo que Lilita en estos momentos se siente usada. ¿Incómoda? Muy incómoda, muy incómoda, porque realmente ella fue como la garantía de que había un proceso de transparencia. Todos los que conocemos al PRO y sabemos cómo creció en Buenos Aires, sabemos que son personas que vienen a hacer negocios, no vienen a tomar la política como servicio y todas las cosas hermosas que dice Lilita. Entonces, desde ese lugar también la gente no cambia porque se acerca a Lilita. Yo creo que ahí lo que empezó Lilita a ver fue a Ángel y, sí, yo sé que ella puso una de sus mejores, al menos a su abogada de confianza como Stilman, como Mariana, que es una gran abogada, la sacaron de la causa AMEA, le dijeron callate la boca, esto va por acá y lo cerramos aquí. A medida que ella quiso poner como cierta gente en determinados lugares, se la terminan echando. Lo último fue lo que pasó en la AFIP. Entonces, también, ojo, que ella tenga informantes de la AFIP, no está bueno. Se supone que tiene que haber un secreto. Fernanda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte, ¿dónde estás armando vos en función de las próximas elecciones? Porque esta semana se te vio con Alberto Fernández en un acto. ¿Estás en diálogo con él? Sí, estoy hace bastante tiempo. Yo cuando me incorporé al Frente Renovador, en realidad me incorporé acá en Capital al partido de Alberto Fernández, aparte. Entonces, siempre estuve con él. En determinado momento me parece que las diferencias políticas con Sergio fueron importantes. Entonces, para nosotros, cada vez más se hizo como más evidente que teníamos que construir una oposición amplia. Y que el tema, para nosotros el problema no era Cristina, el problema es Mauricio. O sea que vos no tenés ningún problema. Después vemos cómo seguimos. O sea que eso va a implicar, si crece el proyecto de Alberto, va a implicar compartir una lista, un escenario, una foto con el kirchnerismo más duro. Mirá, a ver, yo no le tengo miedo al kirchnerismo duro, al blando, al peronismo. Yo soy feminista. Para mí los partidos son patriarcales. Yo parto de una premisa crítica antes, anterior a cualquiera de que se me presente. Yo he sido muy opositora al kirchnerismo. No por el discurso, sino por la forma, la metodología, la acción. Me parece que ellos han tenido como propuestas inteligentes, pero, por ejemplo, la asignación universal. Es un tema de concepto. La asignación universal era salario familiar para los que no tenían trabajo. Yo creo que la asignación universal la tiene que cobrar hasta la hija de Macri, Antonia. Después el dinero a Macri se lo sacamos con una buena reforma tributaria, que se va a pagar mucho más de lo que el Estado le da. Yo creo que faltó como quizás... El plan original de la asignación. Ese era el plan original, pero me parece que la emergencia lleva a determinadas medidas. Entonces, me parece que faltó en la época de Cristina como una revisión, ¿entendés? A determinadas políticas. Pero, por ejemplo, políticas de subvención, todos que dicen, claro, es que no pagábamos poco. Pero pagábamos un poco, pero las empresas ganaban mucho porque estaban subsidiadas. El gobierno argentino subsidiaba esas ganancias que no tenía la empresa. Entonces, las empresas nunca perdieron absolutamente nada. Yo creo que fallaron mucho, por ejemplo, todos los mecanismos de regulación, de control. Esa era mi crítica siempre con Cristina. No con el discurso, sino, digamos, con estos olvidos. No con lo conceptual ideológico. No, exactamente. Entonces, a mí, hoy, acercarme a una propuesta que tenga como mirada principal a lo nacional, lo popular, lo regional, como integración, es una mirada que me interesa. Y después está, mira, problemas en un lado, en otro, siempre va a haber. Pero yo, incluso, a veces, dentro del peronismo, soy una gran militante. No del indulto, porque el indulto es un perdón, es algo muy profundo. Por eso digo, una amnistía, que es un olvido. ¿Por qué no nos amnistiamos todos? Porque a veces están llenos de problemas personales. Y que es difícil también resistir muchos archivos a nivel político. Lo digo, desde el gobierno hoy hasta la oposición es muy difícil. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Esto también, la política se tiene que hacer cargo. Yo creo que hay que poder esto, de alguna manera, también blanquearlo. También el empresariado argentino. También, digamos, yo qué sé, la gente que yo conozco va a un abogado o a un contador para pagarle menos al Estado. Nadie va para cumplir con la ley. Sí, sí, no, a ver lo que tengo que pagar, sino cuánto menos voy a pagar. Hay gente que se la llevó, viste, está bien, se llevaron. Ahora, viste, esto que están haciendo, yo a veces digo, ¿por qué también no podemos dejar a la justicia que trabaje en paz? Yo a veces noto que hay también como una presión. Este gobierno presiona muchísimo a la justicia. No está bien, no está bien. Sí, que por el contrario, en campaña se decía que eso no iba a suceder, que la justicia iba a actuar libremente. No, por eso, mira, yo a veces que digo a Macri habría que hacerle revocatoria de mandato por la estafa que le ha hecho al pueblo. Digamos, todo lo que digo en campaña no ha hecho nada, sino todo lo contrario. Desde poner a sus amigos, desde sacar al que le molestaba, ahora se quiere apropiar, ¿entendés?, de la corte de una manera que se escandalosa. Digo, a ver, me parece que hay un momento donde yo digo, en vez de estar Patricia Bullrich, va a dejar la Patagonia como un queso brujer de todo lo que está excavando para encontrar unos containers, según ella, con plata, que nadie sabe dónde está. En vez de perder el tiempo en esas cosas, que esos son dineros de todos nosotros, ¿por qué no empezamos a hablar de seguridad? En serio, pero una seguridad ciudadana, ¿no? Que te vengan las tropas americanas, como hacen movimientos estratégicos en misiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás de este G20 que se viene a la Argentina y donde, obviamente, recién hablábamos de la militarización de la Argentina, donde, obviamente, se ha comprado armamento, donde van a venir fuerzas extranjeras de muchos países, ¿dónde te va a encontrar eso? ¿Te va a encontrar en alguna manifestación? ¿Te va a encontrar en el estallo? ¿Dónde te va a encontrar? A mí me va a encontrar en contra de todo eso. Yo realmente soy muy opositora para mí. Es más, te digo, también soy muy opositora a todo el progresismo que le ha hecho ole al tema de seguridad, ¿no? Yo creo que la seguridad se la regalamos a la derecha. No me preguntes por qué. ¿La seguridad y las Malvinas? Es como que la derecha se... ¿Por qué hicimos eso? Yo creo que nos tenemos que poner, pero con conceptos que son distintos. Para mí la seguridad es la seguridad ciudadana. No quiere decir que estés matando gente. Para mí las garantías es que cada uno tenga su debido proceso. No que dejes afuera a todos los delincuentes. Es decir, son cosas diferentes. Pero creo que de esto hay que hacerse cargo y hay que hacerse cargo. Bien. Y si hay que construir cárceles, construyamos cárceles. Y la gente no tiene que estar tirada como si fuera un depósito. No es una mala... Que prefiero construir escuelas, no tengo duda. Ahora, que cárceles muchachos tenemos que construir también. Yo voy a las cárceles. Es desastroso cómo están. Bueno, nos pistaste un panorama que claramente ve mucha gente. Que nos lo dicen, inclusive nos llegan mensajes en relación a eso. ¿Qué va a pasar en el 2019? La gente tiene que estar tranquila porque, digamos, falta mucho para el 2019. A la gente no le alcanza en el bolsillo. Mirá, yo espero que todo este proceso se pueda dar con la paz necesaria que necesitamos todos. Creo que va a haber muchas movilizaciones. Creo que va a haber mucha represión. Esto no va a ser inteligente por parte del gobierno. La gente va a protestar y va a tener razón. No alcanza el dinero. No alcanza para pagar los servicios. No alcanza para la comida. Cuando se reparte comida muchas veces es el mal estado que se reparte. Entonces me parece que estas son las cosas que van a llevar a una crisis importante. Me parece que no hay que ser ingenio y pensar, no, está todo bien. Y después mirá qué pasará en el 2019. Yo desearía que esta gente alguna vez mire la realidad. Yo creo que no. Ellos miran otra cosa. Me parece que ellos están más preocupados en hablar afuera, en que vengan capitales de no sé dónde. Y no están preocupados porque la gente vio bien. Y eso es un problema. Fernanda, gracias por estar en el arranque. No, por favor. Siempre que te convocamos. Son súper amables. Y bueno, nos encontraremos en la fiesta de fin de año de la rama. Pero obviamente. Vamos a bailar un tango como hicimos el año pasado o algo. ¿Cómo va a perder la alegría? Eso nunca. ¿Va a tocar al barito? Eso, eso, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Quédense en la continuidad con La Madriguera. Luciana, nos vemos mañana. Nos vemos.